Cuatro pasadas por cada uno libre sin concepto hermano, en un boom, ¿ya? Porque es la una que me paga en un boom Policía, te estamos aquí a nuestro espacio de Gustavante y la den bato a tu hermano Explota esto y las manos se dan arriba ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, 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 eh! Se lo damos en la puerta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Todos saben lo que va a pasar cuando llegue encima de tu hermana, arriba del boom y caja Les voy a volar la raja, hoy día vengo solo contra todos Y están en desventaja, están en desventaja Con una pura patada, te voy a mandar la raja a la conchetumare Cojo conchetumare, de aquí no sales ¿Por qué rapeas tan mal? Hermano, ¿qué te pasa? Me toca mi culiao, no sé, hay cara raja Yo pensé que los santeguinos rapeaban la raja Lo escucho rapear y no tengo expectativas más bajas Ahora estoy entendiendo que es lo que esto es en tabla Me estoy dando cuenta que hasta los sordos hablan Pero está bien, eso no tiene chistes Están muy buenos contra el mundo los chiquitos que lo hiciste Por la pata coja venía la DEM Vos a tirarme gusano Eso que veis en mi pata, mi hermano El peso de llevar a la espalda El canal de DEM todo el verano Oh, canal de DEM todo el verano Vos con el tema de el verano Vais a andar más motivado que teniendo los dedos en el ano En el ano, hermano, no rapas de frente Yo soy fuerte, yo te mato hoy día, no hay cosa de suerte Vos decís que vais solo contra todos, pero si que todos estamos solos ya no eres tan diferente Vaya, y por eso es que ahorita no me descontrolo Y este loco dice que me moquea la cara ¿Qué diría el comentario de tu hermana? ¿Qué diría el comentario de tu hermana? Estaría decepcionada de ti Yo no sé santa llena, hermano, yo soy pequita en sí Bacán, le hiciste corta, pero una cosa, no me importa Si este culiao se caga sola, métete el dedo en el hoyo, es lo más recto de tu persona ¡Vamos arriba, vamos arriba! Seguimos en la cuenta de 3, 2, 1 Eso es puro morro, puro chiste, eso está bien Que la gente se los grite, eso también Eso es normal, pero no está falta de eficiencia Me cuida que más de uno está falta de inteligencia Ahí tú te das cuenta que hay hecho un impacto en esta weá Y que todo lo que hay hecho no ha sido por nada Cuando te revientan con un push line que lo hubiera tirado 5 años atrás Ah, 5 años atrás, pero me gusta como es la convivencia dentro del rap real ¿Sabes compañero? Esta weá es hip hopa Me hablo mismo si hablo de tu tropa o de tu tropa Eres muy malo, hermano, para mí eres invisible Y habláis de la inteligencia, eso a mí no me sirve Morí como el chaje de Bet porque a mí no me sirve Y respondí de la forma más genérica que existe A mí no me parece incluso que sea tan obvia Estoy solo desde que crucé y tiré de Colombia Estoy aquí, mano, desde la COL A controlar las plazas de la CHN ¡Abrazo fuerte, gente!